¿Qué es la muestra de poesía? ¿Qué es la muestra de poesía? No pensar mientras paseo por calles y tiendas, que en un párpado soporto toda la isla de Guanis, y que cuando tenía 15 años y cantaba en la escalera de emergencia del edificio, colgándome de las manos del viejo hierro, mantenía el escribido con mi nariz, respingada como la de toda inmigrante rusa, la isla completa de Pajoa. Cada parte del mundo está asignada a un descreído. Las ciudades santas están, por supuesto, fuera de este asunto. Dos los libertinos me distrajeron a los 20 años de estos persistentes pensamientos, cuando los vi recorrer mis piernas al son de la música del organillo en el curvado escenario de un club sensual, y luego sentía, de la misma forma en la que una se acostumbra a estos blancos zapatos de tacón alto, cómo irán sacándome la memoria como una viscera más de una copa de sangre. Cantaba porque me gustaba, porque cantar es de escribir a mi manera las sombras que a escondidas me hacían llorar encerrada en el baño, luego alguna llamada telefónica, llamadas telefónicas plagadas de partos clandestinos, de nombres echados de sus departamentos a la mitad de la noche. Al alba llegaba mi azulado dormitorio con media lengua fuera por el cansancio. Más allá, el paisaje de avísos luminosos competía con mi brillante lengua. Entonces daban ganas de poner en práctica el consejo de mi madre, ese de dejarse caer sobre el sillón que daba a la ventana y sentía el corazón pudriéndose en su rama como la manzana que nadie ha querido recoger. Permítanme decir algunas palabras de mi madre. Ella tuvo unos cuantos hijos motivada por la creencia de que, cuando creciéramos, podría ver leyendas en nuestros ojos. Y aunque luego lo único que encontró en ellos fue a sí misma, hurgando en los espejos de su primer rasgo de locura, a pesar de eso y de su convencible decepción, a mí y a mis hermanos nos alejó del mal. Por eso le doy gracias. También quiero darle gracias por esa permanente oscuridad que, como dicen por ahí, nos pertenece apenas la descubrimos, rotando del cuerpo inmóvil que poseímos en un camastro, pegando en nuestra cabeza su pecho y oyendo solo un rumor de piedras, o en aquella que con poca habilidad nos arrojó al mundo, ensangrentados y viles, como una mala entraña. Pero sobre todo agradecerle por esta forma de escribir poesía. Hablar siempre, siempre sobre uno mismo, hasta hacerse la misma. El segundo es parte de un cuenarado fragmento, es la parte 4. Hay que tomar ciertas precauciones al viajar por estas épocas sombrías si no conoces tus ceremonias. Por ejemplo, Santiago asiste siempre a los entierros que se celebran en los bares por la tarde y apoya indiferente su trago en la pared celeste. Pero si te preguntas por qué va, no sabrá qué responderte. O te dirá que quiere ser enterrado así, que lo prefiere a los funerales que celebran los crumetes noruegos enterrando a sus difuntos dentro de las vísceras de un gran pecho. Santiago teme al mar y a sus animales, fríos como trozos del invierno, y se marea en la borra cada vez que damos la travesía. La eternidad es un largo viaje aéreo, me dice consolándose, mirando al muerto de una taberna. Aquí todos pensamos lo mismo, pero el muerto, saliendo de su rigor, no rectifica. La eternidad no es más que otro marido. No soy de los que buscan temas complicados o difíciles. Más bien les temo, y me emboscan en el lugar menos pensado. Hace un tiempo he bajado un camino de noche, junto a una chica hebrea. Estaba perdida, era medio sorda, y un corresponsal de guerra. Llegó a los dos hacia un pueblo, medio polaco, medio ruso. Yo buscaba reposo, ella se dirigía a su casa. Son de poca sombría, dijo la chica. Por este está perdido en el desierto, negociando la paz con los lagartos y las ratas. Las nubes no unían su perfil, y crecen cargos sobre el sueño de los obispos. Férense, ¿es acá el papel de las nubes o de los cargos decidir la caída de un estado corrupto? No es tampoco en todo caso papel de los hebreos, que tanto temen a nuestra buena policía y tienen tan mala literatura. Cuando llegamos al pueblo, y entre las torres y las alambradas, una columna de humo que subía, desde el medio de una feria, la chica se despidió, y antes de entrar a su casa me dijo, a ver mi historia vaga por la tierra, con la boca llena de carne. No soy de los que buscan temas complicados o difíciles. El tiempo que utilizo para pensar lo desperdicio buscando chicos en los seminarios, en las plazas, concertando citas con ellos en los jardines y en las discotecas. Sin embargo, hay ocasiones en las que me detengo a pensar un poco. La guerra había terminado. Yo era corresponsal, mi trabajo intuirse en ligereza, era que había apartado con lácteos rojos las puertas de las casas de los muertos. Había entrevistado a todos los dirigentes comprometidos, incluyendo al Cristo de 200.000 brazos. Lo había preparado la retirada hacia Varsovia. Le había ido mal defendiendo las tierras que su padre había reservado para él. Ahora estaba sentado sobre un arbusto reseco. ¿Acaso necesitaba la posibilidad de aplicar al gobierno del cielo antes de que Miguel, Gabriel y Sabuleón aplicaran una moción de censura? Nadie podría saberlo. Pero en nuestras cabezas el alba de Dios se partía como una piedra. Los hombres pierden el tiempo inventándose nombres latinos. Eso es ligereza, le dije. Los escriben en su pecho y salen como leones furiosos a pelear con una cruz colgándoles de cuello. Tal vez usted no me entienda, pero eso recibe el valor de los hombres pequeños. No es ligereza, me dijo. Las guerras se producen cuando los hombres entregan a la belleza sus pensamientos de prudencia. La guerra había terminado en pleno verano. Salía a caminar por los muros negros de la ciudad, animal católico. Me detuve a pensar en lo alto de un puente, un puente que cruzaba un río. Y era hora de revivir mis deseos, las mordeduras de todo aquello que es puro lo de enterrarme. Así lloré al pensar cuánto mal había causado la música leana al mundo. Cuando doy la belleza, no puede evitar pensar en lo que la buscan, fragmentando las señales del mar y del viento. Es decir, mueren las aguas y el viento del camino, nunca la buscan. Entienden que la belleza siga su propio curso. Así nunca la hallarán. Fue así como llegaba una posada. Una mujer la vistió. Solo nos queda el libre cuarto de tejidos. Entró un profundo sótano, lleno de telares y agujas. La mujer me había asegurado. Aquí se puede escuchar las voces del mar. Las voces de la justicia que suenan a los hombres bajo ruedas y caballos. Lo peor fue cuando me acosté en una vieja cama de hierro, muy incómoda para mi espalda. No pude dormir en toda la noche. Solo pensaba en las cosas simples y sencillas de siempre. Y cuando pensaba en Santiago, me ponía a brillar. Brillaba en medio de la noche, igual que una medusa en el vientre de un tirano. Gracias. Aplausos Gracias. Y antes de finalizar, quiero... Gracias.